Ya culminaron las regionales, que es desde el programa Córdoba Juega, que larga la provincia. Participamos las cuatro escuelas de nivel medio de la ciudad, lo que sería el IPAM 148, el IPAM 55, el ICMA y el IBAT. Participamos desde los distintos deportes, que bueno, viene de una seguidilla de lo que sería la Copa Ciudad. Que el ganador de cada deporte de la Copa Ciudad, digamos, en cada categoría, es el que logra la plaza, digamos, para jugar el regional. Entonces, bueno, este año hubo, de parte de la provincia, digamos, una bajada de que la provincia no pagaba el transporte a los regionales. Por ende, hubo toda una movida entre las escuelas, entre las cuatro escuelas, de ponernos de acuerdo para poder gestionar el transporte y que nos salga más barato a los chicos, digamos. Y bueno, con la ayuda de la municipalidad, que pudo costear el 35% de todo el costo, digamos, de todos los viajes, fue una gran ayuda para que la zona nuestra de Villa del Rosario, o la ciudad nuestra, pueda participar en los distintos regionales de los distintos deportes. Bueno, ¿esto se jugó dónde y cuándo? Bien, fueron en distintas localidades. Arrancamos el 27 de agosto con fútbol en Balnearia, en la localidad de Balnearia. Ahí participamos todas las escuelas, menos el ICMA. Fuimos en las distintas categorías, en varones y mujeres, sub-15 y sub-18 femenino, sub-14 y sub-16 masculino. Después, la semana siguiente fue Humboldt Sub-15 masculino y femenino en Arroyito, que ahí participó el IBAT en femenino y el ICMA en masculino. El miércoles, miércoles 4 de septiembre, el martes 3 fue en Arroyito, el miércoles 4 se hizo aquí en el Polideportivo, Humboldt Sub-18, que ahí fue el IBAT con Sub-18 femenino y el 148 con el Sub-18 masculino. El jueves 5, volei en las varillas, así que ahí participamos con el IPED en Sub-18 varones, el IBAT fue con Sub-15 y Sub-18 femenino y el 148 con Sub-15 masculino. Así que bueno, toda una movida muy importante. Y el jueves siguiente, no, martes siguiente, martes 10 de septiembre, en la localidad de Devoto se realizó lo que es atletismo, que ahí son todas disciplinas individuales. Ahí fueron las cuatro escuelas también y bueno, participaban en lo que era lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, carrera de 100 metros, de 400 metros, salto en alto y salto en largo. Y aquí en la ciudad de Villa del Rosario logró ganar y salir campeona, digamos, del regional, una alumna de la institución del IBAT. Así que bueno, después el profe Ariel va a dar un poquito más de detalles sobre la categoría y la niña que ganó. Así que bueno, contentos de poder participar este año con la ayuda de la municipalidad, porque la verdad que costearon un transporte y que los chicos, los estudiantes, puedan abonar un pasaje que era caro, porque eran localidades muy lejos, digamos, para poder viajar, se pudo hacer. Así que bueno, agradecido con Diego, con Cristian, de que nos dieron una mano ahí a todas las escuelas, para que los chicos puedan seguir participando. Bien, hablamos con Abby, que ella también tiene un poquito de experiencia en cuanto a los viajes y también de mirar a cada uno de sus alumnos en lo que es la parte deportiva. ¿Cómo los viste en términos generales? Abby, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, la verdad que la instancia de la Copa Ciudad, los regionales, la instancia provincial es algo que motiva mucho a los chicos en las escuelas. Entonces, creo que estamos muy bien deportivamente en Villa del Rosario, si bien trabajamos cada uno en su escuela con los materiales que tiene, con la infraestructura que tiene, los chicos tienen mucho para dar y creo que los profes también nos ponemos la camiseta de cada institución y hacemos todo lo posible para que ellos den lo mejor. La verdad que la instancia de competencia es como que lleva otra adrenalina, los entrenamientos previos y bueno, cada uno lo disfrutamos muchísimo. Bien, bueno, recién decía Kevin que uno de los alumnos de aquí, de esta institución, pasa al provincial, pasó al provincial. Sí, así es, es una alumna sub-15 que en la parte de atletismo pasó al provincial en salto en largo. Sí, esto se va a llevar a cabo a fines de octubre y va a ser en el Estadio Kempes, en el Mario Kempes. Bien, y tenemos el nombre de esta alumna que va a representar, bueno, tanto en la institución como Villa del Rosario también. Sí, su nombre es Noemí Rino, es una alumna de tercer año C. Perfecto. En cuanto también a los viajes, porque sin duda hay costos detrás. Sí, pero estos costos ahora la provincia sí los cubre, en esta instancia sí los cubre, en la primera instancia que explicaba recién Kevin, no los costeaba la provincia. Bien, ahora trabajar duro para esta presentación, tanto el profe Colo con vos. Sí, sí, ahora viene la parte de entrenar para llegar de la mejor manera allá, sin importar el resultado, digamos, porque la experiencia que va a tener esta alumna va a ser muy valiosa, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias!